Yeah Oye, yo, mira Aquí mamamos calla al detalle Manamos hostias sin guantes Y navajas en el cuello mucho antes De hacernos grandes Pantos de sangre Los niños juegan a casas Casi sin saber las letras Yo me comento las rulas Y me quedé de hilo Y algún hijo de puta Liste yo con mi dinero Pero así es el juego Tú pa' putas Yo pa' ponerme en los calegos Y black juego Music in my brain Nunca aprendí solfeo En clave de full Y bien lleno mejor Con verso el sonido denso y oscuro Pasando de tus culos Y mi pool está cubierto La ley hizo la trampa Y somos los ramperos Que lo vieron Volaron todos perdidos en el tablero Los vimos luego de paseo en el psiquiátrico Los mismos feos En confrontos y centros Carne de borbillo al sol Solito Manolito piensa en euros La última lata se acabó La última rata desapareció La fiesta terminó Es un puto complot Dios hijo puta y cabrón Pienso Me abandonó El pánico Tomando el control De la situación No tengo jefa Al despiste Y afancadas Culebrando por las callejuelas Se aleja por piernas Palos de todos los colores La última rata se acabó La última rata se acabó La última rata se acabó La fiesta terminó Es un puto complot Dios hijo puta y cabrón Pienso Me abandonó El pánico Tomando el control De la situación No tengo jefa Al despiste Y afancadas Culebrando por las callejuelas Se aleja por piernas Palos de todos los colores Si no hay gasolina Bendiga la moneda Que en la noche Tengo las manos frías Algún día La venganza será mía Y alcanzaré la gloria El decía Con la mirada turbia Sale de comisaría Nunca llego ese día Amanecía un cuerpo frío A las afueras Pa' tantos una alegría Pero se despertó Y caminó Y caminó Y caminó Y caminó Y todo parecía Al mismo día No comprendía Y pedía Nada daba Solo miseria Y miseria Vendía Hasta gastar La última fía Depiendo de quien le conocía Pincando las rodillas Clamó un suspiro De vida La muerte le recogió Poquito a poco Y vive toda mía Y vive toda mía Yo Café a la mafia Yo Que Yo Si o no Yo Que Yo Café 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 Yo Café 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 Clarís Café Café ¡Gracias!